La vitamina D es esencial para nuestra salud. ¿Pero qué función realizan en nuestro organismo? Varias y muy importantes. Previene la osteoporosis, que es el deterioro de nuestros huesos. Son esenciales para los músculos y sistema nervioso. Y potencia nuestro sistema inmune, fundamental para luchar contra virus y bacterias. La principal fuente para obtener esta vía es el sol. Pero ¿cómo podemos hacerlo? Con precaución. Exponiendo nuestra piel entre 5 a 8 minutos al sol cada día. También podemos obtenerlo a través de los alimentos. Estos son los alimentos más ricos en vitamina D. El salmón, el pescado azul, el marisco, los lácteos, los huevos y el hígado de los animales. ¿Qué cantidad necesitamos? Va a depender de la edad. En bebé y hasta los 12 meses, 400 unidades internacionales. En niño de 1 año hasta 70 años, 60 unidades internacionales. Los adultos mayores de 71 años necesitarán un poco más, 800 unidades internacionales. Y mujeres y adolescentes embarazadas o emperados en la estancia, 60 unidades internacionales. ¿Son necesarios los suplementos vitamínicos? Es una pregunta que nos hacemos todos. No, si realizas una alimentación saludable y equilibrada, donde tu energía provenga de un número muy importante de alimento. Puede ser que haga falta en un momento dado la suplementación vitamínica de vitamina D. Pero hazlo siempre bajo supervisión médica. Muchas gracias y si os gustan estos contenidos no dudéis en suscribiros a mi canal.